Hola protones, en este vídeo les voy a desvelar cuál es mi caja de herramientas como ingeniero eléctrico. Haré una lista detallada de todos los programas que empleo en mi día a día como ingeniero eléctrico, como apoyo al cálculo y diseño de instalaciones. ¿Qué programas existen para el análisis y para el diseño de sistemas eléctricos de potencia? ¿Qué herramientas nos ayudan al cálculo de los regímenes transitorios y dinámicos? ¿Mediante qué programas podemos hacer análisis de impacto ambiental o estudio de recursos naturales como el sol o el viento? ¿O en definitiva, cuáles son los programas más útiles para un ingeniero eléctrico? Para descubrir la respuesta a estas preguntas y aprender más sobre las herramientas de cálculo que te harán la vida más fácil, sígueme la corriente. Antes de empezar, este vídeo es posible gracias a la colaboración de PVCase. Se trata de un software para el diseño de plantas fotovoltaicas basado en AutoCAD y que permite simular la ubicación óptima de una planta solar desde las primeras etapas de la planificación. Al final de este vídeo te contaré un poco más sobre este software y te dejo un link en la descripción para que puedas acceder a más información. Muchas gracias a PVCase por su compromiso con la cultura científica y tecnológica al apoyar de este vídeo. Ahora sí, arrancamos. Por fin llega la respuesta a algo que me han preguntado en innumerables ocasiones, en comentarios, en redes sociales, por email. ¿Qué programas usas en tu trabajo? Te voy a desvelar mis secretos. En este vídeo exploraremos una serie de programas informáticos que son fundamentales para un ingeniero eléctrico moderno. Estas herramientas no solamente simplifican y optimizan el trabajo, sino que también permiten hacer un análisis profundo y una toma de decisiones informada en distintos aspectos y ámbitos del sector eléctrico y energético. Además, te dejo en la descripción del vídeo un link a cada uno de los programas que iré mencionando. Vamos, que este vídeo es un catálogo completito. Dicho esto, te voy a ir contando cuáles son los distintos programas que yo utilizo para nueve aplicaciones distintas. Y tú dirás, nueve. ¿Por qué nueve? ¿Por qué no redondeaste a diez ya directamente? Pues porque el mundo es imperfecto. Asúmelo. Empezamos por una de mis aplicaciones preferidas y a la que dedico la mayor parte de mi tiempo profesional. El análisis de sistemas eléctricos de potencia. Los sistemas de potencia son la columna vertebral de la infraestructura eléctrica. Para abordar su análisis, contamos con programas como el PSSE, Diggs Island Power Factory, Neplan y Power World. Estas herramientas permiten simular, analizar y optimizar la operación de redes eléctricas, garantizando la estabilidad y la eficiencia del sistema. Se trata de cuatro programas muy similares en su aplicación, aunque los más empleados en industria son normalmente el PSSE y el Diggs Island Power Factory. No obstante, todos ellos son muy útiles y muy potentes. Yo los he usado todos en mi vida profesional. Se trata de soluciones para facilitar el análisis de flujo de cargas, cortocircuitos, estabilidad de tensiones y frecuencias, el estudio de transitorios electromagnéticos, etcétera. También permiten hacer ajustes de protecciones, análisis de emisión armónica y un largo etcétera. Continuamos con un software que, si bien es muy similar a los anteriores, sobre todo se emplea en análisis de sistemas industriales. La ingeniería eléctrica tiene un papel fundamental en el funcionamiento eficiente y seguro de las instalaciones industriales. Aquí es donde entra en juego ETAP, una herramienta esencial para el análisis y diseño de sistemas eléctricos industriales. En un entorno industrial, la continuidad de la energía y la operación óptima son esenciales para mantener la producción y minimizar los tiempos de inactividad costosos. En el ámbito industrial, la eficiencia es clave. ETAP es la solución líder para el análisis de sistemas eléctricos industriales. Permite modelar y simular la distribución de energía, asegurando un funcionamiento seguro y eficiente de los equipos y maquinarias que encuentras en una industria. ETAP permite a los ingenieros modelar sistemas eléctricos complejos, desde subestaciones hasta plantas industriales completas, teniendo en cuenta factores como la distribución de carga, la coordinación de protecciones, la evaluación de cortocircuitos, la emisión armónica, etcétera. Su interfaz gráfica y su amplia gama de bibliotecas de dispositivos simplifican el proceso de diseño y de análisis, permitiendo a los ingenieros prever y mitigar posibles problemas antes de que ocurran. Seguimos con otro programa referente en nuestro ámbito, esta vez especializado en el análisis de transitorios en sistemas eléctricos. Un transitorio en un sistema eléctrico se refiere a un cambio temporal o transitorio en las condiciones eléctricas del sistema. Estos cambios pueden ser causados por una variedad de eventos, como arranques y paradas de equipos, cambios en la carga, cortocircuitos, conexión o desconexión de dispositivos y otros fenómenos que perturben el estado estable del sistema. Los transitorios son eventos de corta duración, pero pueden tener un impacto significativo en la operación y en la estabilidad de la red eléctrica. Se trata de eventos que suceden muy, muy rápido. ¿Y cómo es la respuesta del sistema en ese periodo de tiempo inicial del orden de milisegundos? Durante un transitorio las variables eléctricas como el voltaje, la corriente y la frecuencia pueden experimentar fluctuaciones rápidas y temporales que pueden afectar el funcionamiento normal de los equipos y dispositivos conectados al sistema. Por ejemplo, cuando un motor eléctrico se arranca puede generar un transitorio, un pico de corriente que afectaría o no a la red, habrá que estudiarlo. Del mismo modo, un cortocircuito repentino, por ejemplo, puede también generar un transitorio que produzca fluctuaciones de tensión. El análisis de transitorios en sistemas eléctricos es esencial para garantizar la seguridad y estabilidad de las redes ante este tipo de eventos. Y en este contexto, PSCAD emerge como una herramienta fundamental. Este programa permite a los ingenieros simular y comprender los fenómenos transitorios que ocurren en sistemas eléctricos, proporcionando información valiosa para el diseño y operación de sistemas robustos. De manera transversal a lo mencionado anteriormente, encontramos un software que puede actuar sobre los alcances que hemos mencionado, aunque con un nivel de detalle un poquito más reducido, pero de una manera muy versátil. En este contexto, MATLAB Simulink se destaca como un software esencial y versátil para ingenieros eléctricos y electrónicos. Con su enfoque basado en bloques, permite modelar y simular una variedad de sistemas eléctricos y circuitos electrónicos muy amplia. En el ámbito eléctrico, Simulink facilita la simulación de sistemas de control, energía y comunicación, permitiendo ajustar parámetros y optimizar el rendimiento en tiempo real. Además, en el diseño de circuitos electrónicos, los ingenieros pueden modelar tanto circuitos digitales como analógicos, evaluando su comportamiento y rendimiento antes de la implementación física. En definitiva, MATLAB Simulink se erige como una herramienta integral que da la opción a los profesionales para tomar decisiones informadas y optimizar diseños en ambos campos de la ingeniería. Por otro lado, cuando se trata de circuitos electrónicos, hay otros programas que podemos añadir a nuestra caja de herramientas. Estas aplicaciones te permiten modelar y simular circuitos, asegurando un diseño preciso y eficiente. Aquí es donde entran en juego dos herramientas destacadas, PSIM y PSPICE. Son dos programas muy pareciditos, que ofrecen un enfoque intuitivo y potente para simular circuitos electrónicos de potencia y sistemas de control en tiempo real. Permitiendo a los ingenieros explorar cómo interactúan los componentes y cómo responden ante ciertas condiciones. Además, abordan el análisis de circuitos electrónicos más generales, permitiendo simular el comportamiento de componentes pasivos y activos para diseñar dispositivos electrónicos complejos. Además de los programas que hemos mencionado hasta ahora, también hay otra serie de programas específicos especializados en sectores concretos y de mucha utilidad para el diseño de instalaciones. En ese sentido, yo destacaría Homer, PVCase o IMEDEXA como ejemplos de programas esenciales para aplicaciones concretas. Homer permite a los ingenieros diseñar y optimizar sistemas de energía renovable, como sistemas solares y eólicos, considerando variables como la ubicación, los costes o la eficiencia energética. PVCase, por otro lado, se centra en el diseño y la optimización de sistemas solares fotovoltaicos, permitiendo un diseño preciso y eficiente de instalaciones solares a gran escala. Y en último lugar, IMEDEXA es un software creado por una empresa española de apoyos de alta tensión, que facilita la tarea de cálculo de líneas eléctricas. Aunque cuando vamos a este tipo de aplicaciones tan específicas, nos encontramos con la existencia de mil y un programas hiperespecializados. ¿Te animas a compartir en comentarios los que conozcas y utilices? Seguro que esto es de muchísima ayuda para todos, para el resto de personas que ven estos vídeos y para mí también. Así que comenta el nombre del programa y para qué lo usas. Te estaré leyendo. Seguimos. No podemos pasar por alto el impacto ambiental de nuestras actividades y hay programas específicos que nos ayudan a su adecuada cuantificación para posteriormente poder plantear medidas correctivas. Herramientas como Gavi y SimaPro tienen un papel crucial en este sentido. Estos dos programas permiten hacer análisis de ciclo de vida, que ayuda a cuantificar y comparar el impacto ambiental de productos y sistemas a través de la recopilación y evaluación de los datos. Se trata de análisis exhaustivos del ciclo de vida de productos y procesos, desde la extracción de las materias primas hasta la disposición final, analizando su huella ambiental y sus emisiones. Si quieres saber más acerca de los análisis de ciclo de vida y cómo calcular el impacto ambiental de un producto o de un sistema, te invito a ver el vídeo específico que publicamos sobre este tema. Lo enlazo aquí arriba y también en la descripción. Como te habrás dado cuenta, estamos ya entrando en una gama de aplicaciones quizá no tan directas y propias de la ingeniería eléctrica, pero que sí nos afectan de manera tangencial. Nuestro perfil técnico puede verse muy enriquecido mediante el conocimiento de este tipo de aplicaciones. Continuando en esta línea transversal, nos encontramos con las herramientas de análisis de terreno y recursos renovables. Hablamos de los software de sistemas de información geográfica. En este ámbito, las herramientas como ArcGIS o QGIS desempeñan un papel esencial. Estas plataformas permiten a los ingenieros visualizar y analizar datos geoespaciales, como la topografía del terreno, y la distribución de recursos renovables, como la energía solar o eólica. Además, ofrecen una amplia gama de capacidades para crear mapas, analizar patrones espaciales y planificar la ubicación de instalaciones eléctricas. Estas herramientas facilitan la toma de decisiones informadas en la ubicación y diseño de proyectos, permitiendo maximizar la eficiencia y el rendimiento al aprovechar las características geográficas y recursos naturales disponibles. Y llegamos ya a la última categoría de software recomendado, también en la serie de aplicaciones transversales que puede venirle bien a cualquier ingeniero. Sí, seguramente es algo que te has planteado porque no lo he comentado hasta ahora. Se trata de la representación de esquemas y planos. La representación visual precisa es esencial en la ingeniería eléctrica y las herramientas de diseño, como AutoCAD, DraftSight o ePlan, son vitales para esta tarea. AutoCAD proporciona una plataforma versátil para crear y editar dibujos técnicos detallados, incluyendo escamas eléctricos y diagramas de cableado. DraftSight ofrece una alternativa muy similar a AutoCAD en interfaz y aplicaciones. Por otra parte, ePlan se enfoca en el diseño de sistemas de control eléctrico, permitiendo la creación eficiente de diagramas y esquemas de circuitos. Además, para un nivel un poquito más avanzado, Revit, con la metodología BIM, Building Information Modeling, ofrece una representación tridimensional con información detallada, permitiendo una colaboración más efectiva en el diseño y la planificación de proyectos eléctricos complejos. En conjunto, estas herramientas de representación visual desempeñan un papel fundamental en la comunicación y diseño efectivo de sistemas eléctricos, asegurando la precisión y viabilidad de los proyectos desde su concepción hasta su implantación. Una vez conocidos y vistos todos estos programas, tienes tarea. Seguro que muchos ya los conocías de antes, pero muchos otros podrán aportarte beneficios en tu formación o en tu trabajo como ingeniero. Los programas informáticos presentados en este recorrido son verdaderos aliados que agilizan y enriquecen nuestro trabajo. Pero no te olvides, es de vital importancia recordar que son simplemente herramientas, no son sustitutos. Si bien nos brindan una capacidad increíble para poder modelar, simular y analizar sistemas complejos, nunca deben reemplazar nuestro criterio técnico y nuestra habilidad para interpretar adecuadamente qué problemas tenemos y cómo de correctos o adecuados son los resultados que estas herramientas nos dan. El éxito en el trabajo de un buen ingeniero no radica sólo en la habilidad para operar estas herramientas con destreza, sino también en la capacidad para aplicar juicio crítico y conocimiento profundo a la hora de tomar decisiones. No nos olvidemos, las herramientas informáticas pueden proporcionar datos y análisis complementarios, pero es nuestra experiencia y nuestro entendimiento los que nos permiten contextualizar y aplicar esos resultados de manera efectiva. El razonamiento lógico, el pensamiento analítico y la creatividad siguen siendo elementos fundamentales en el proceso de diseño, solución de problemas y optimización. No lo olvides, aquí el ingeniero eres tú. Dicho esto, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado útil este recorrido por mis herramientas preferidas. Al menos a mí me habría venido de lujo haber visto un vídeo sobre este tema hace 10 años, así que por aquí lo tienes. Y como comentaba antes, herramientas hay muchas y cada uno desde su experiencia podrá sacar partido a distintos programas según cuál se adapte más a nuestras necesidades. Así que para aprender todos juntos, te animas a compartir en comentarios qué programas usas tú en tu día a día. A ver si sale de aquí un buen ranking de los programas más utilizados. Deja el nombre y una pequeñita descripción del uso que le das. Crezcamos juntos. Y por supuesto, antes de despedirnos, quisiera reiterar mi agradecimiento a PVCase por apoyar este contenido. Como comentaba al principio del vídeo, se trata de un software para el cálculo y planificación de plantas solares fotovoltaicas basado en tecnología AutoCAD. Permite incorporar puntos topográficos en 3D y simular la ubicación de la planta solar en cuestión desde los estados iniciales de la planificación. Además, su flujo de trabajo es bastante intuitivo si estás acostumbrado a emplear software de diseño como AutoCAD. Así, muy pronto estarás creando tus propios prototipos, haciendo el diseño eléctrico de tus plantas fotovoltaicas, análisis de sombreado, interconexiones, análisis del terreno, etc. Además de que proporciona ayuda para la generación automática de la documentación de construcción. Sin duda, es un buen aliado para los ingenieros e ingenieras trabajando en proyectos industriales de gran escala, así como en plantas fotovoltaicas de gran tamaño. Te dejo un enlace a la web de PVCase en la descripción de este vídeo. Y además, en próximos vídeos te mostraré yo mismo cómo funciona este software de asistencia al diseño de plantas solares. Ahora sí, terminamos. Si te ha gustado este vídeo ya sabes que puedes suscribirte, darle a esa pequeña campanita que tenemos arriba y darle a un like para apoyar este contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sígueme la corriente! Continua o alterna, de Tomás o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.